Las activistas yacidíes Nadia Murad y Lamia Ahi Bashar reciben el premio Sáharov de manos del Parlamento Europeo. Ambas mujeres víctimas de esclavitud sexual perpetrada por el Estado Islámico en Irak ganaron hoy este galardón concedido a la libertad de conciencia. Y es que Nadia y Lamia fueron secuestradas por los yihadistas en 2014 cuando estos tomaron su localidad natal, Sinjar, de la que huyeron otras 200.000 personas. Las supervivientes de esa masacre, ahora residentes en Alemania y portavoces de las víctimas sexuales del Estado Islámico, recibieron este galardón, según Martin Schulz, por su lucha por la dignidad. Creo que es una decisión simbólica y significativa apoyar a estas dos supervivientes que vinieron a la Unión Europea como refugiadas y a las que apoyamos por su lucha por la dignidad y por dar testimonio como testigos de estas atrocidades. El premio Sáharov, que el año pasado recayó en el bloguero saudí Raif Badawi, es un galardón que concede la Eurocámara para distinguir a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales.